Viajeros al tren, que se van El tren, que divertido es el tren, me gusta jugar al tren Un tren muy largo, con tus falones, la gente viaja Una vuelta hacia la izquierda Y una vuelta a la derecha Y hacemos la paradita Para que el lago decora, se toma al primero como maquinista El tren, el divertido es el tren, me gusta jugar al tren Tren muy largo, son sus vagones y la gente viaja suene El tren, el divertido es el tren, me gusta jugar al tren Tren muy largo, son sus vagones y la gente viaja suene Vamos a pasar el túnel Chucu 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 Y hay que agachar la cabeza Chucu 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 y el túnel se ha terminado Ya podemos levantarla porque con el techo ya no nos chocamos Chucu 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 El tren, el divertido es el tren, me gusta jugar al tren Tren muy largo